I got a feeling Que hoy te olvido Que hoy te olvido Que hoy te olvido La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella Y en esta fiesta, todo el mundo está listo pa' gozarse Estamos locos, esto es para aquí Ya va a empezar, no es de tu cuerpo Dale, no te dejes apagar la fiesta loca Dale, que esto aquí no va a quedar La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Whisky, cerveza, rompa a todas las nenas Y que convence, y que convence La fiesta es buena No, 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 no Te lo quita que pide el perreo Ritmo que envuelve y te lleva el meneo Sube la mano pa' arriba, chota el tequila De esta fiesta no hay salida Es puro Sony Bagueta, la fiesta buena Yo sé que te gusta mami, esto como suena Y aflúganme, y aflúganme, échale aceite a la tuerca ma' Y aflúganme, y aflúganme, echa aceite a la tuerca ma' Y aflúganme, y aflúganme, echa aceite a la tuerca en esta fiesta El mundo está listo pa' gozarla, que está loca Dale, sofre a ti, no, la fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella Sony Bike, Sony Bike, 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 Sony Bike, Bike, Bike Ozzy Cristal, Zara y Sabrina Cristian Carlos de Munster, Kido Gaona, Liza al lado Keiko, produce, latino, prende la disco Y aflógate, y aflógala, échale aceite a la tuerca, má Y aflógate, y aflógate, y aflógala Échale aceite a la tuerca, má Y aflógate, y aflógate, y aflógala La fiesta está La fiesta La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo es buli, parea, eh, 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 eh Pa' qué seguir sufriendo por culpa de esa nena Con ella o sin ella, arriba la botella La fiesta está muy buena, 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 buena Todo el mundo con su nena, 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 nena Whisky cerveza rompa a todas las nenas Y que convence, y que convence La fiesta buena, la fiesta estuvo buena Gracias por ver el video